¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Eda de Les Chules Tejidos y este es el segundo vídeo del cal gratuito del chal playa. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es el motivo estructural del chal, este motivo triangular, que es el que vamos a repetir. Vamos a hacer la primer parte, o sea, el primer motivo, que son exactamente seis vueltas. Les voy a mostrar primero, o les voy a contar primero cómo son las vueltas y después vamos a arrancar con el ovillito y la aguja a tejer. Entonces, iniciamos con un anillo mágico. En este anillo mágico lo que vamos a hacer es montar primero tres cadenas de subida, dos varetas, dos cadenas y tres cadenas. Esta vuelta, más allá de los aumentos, o sea, la primera siempre va a ser de varetas simples. La segunda vuelta va a ser de una vareta y una cadena, que va a ir generando estos espacios, como vemos acá. En esta primera vuelta no se nota tanto, porque tenemos los aumentos muy cerquita, pero es esta misma que tenemos acá y que repetimos más adelante. En la tercera vuelta hacemos una vuelta de varetas simples otra vez. Por supuesto, teniendo en cuenta siempre los motivos de los aumentos. La cuarta vuelta es una vuelta de varetas en relieve por detrás. Esto significa, y lo que hacemos es, en vez de tomar el cuerpo de la vareta cuando enganchamos la aguja, tomamos la cabecita de la vareta. Esto lo hacemos en toda la vuelta, exceptuando los aumentos. En la próxima vuelta, lo que vamos a hacer es este punto puff. Es un punto puff de 4 y la secuencia es un punto puff, una vareta, un punto puff, una vareta, un puff, una vareta, exceptuando, por supuesto, los aumentos. Y la última vuelta, que es la vuelta número 6, es nuevamente unas varetas en relieve por detrás, igual que antes, solamente tomando la cabeza de la vareta y no el cuerpo para que quede este detalle así en relieve, pero a la vez bien, bien, bien pegadito para que se vea bien, bien las cadenitas. Y ese es el motivo que vamos a repetir. Entonces, tenemos puras varetas, vareta cadena, puras varetas, varetas en relieve, punto puff y varetas en relieve. Esas son las 6 vueltas que nosotros vamos a hacer. Por supuesto que esto es la explicación rápida. Ahora vamos a pasar a la aguja y el hilo y les voy a mostrar cómo se hace esto de lo que estábamos hablando. Entonces, yo acá tengo mi hilado Madison, que es un hilo de algodón, con mi aguja número 5. Es una aguja muy simple. Nada, ya se los había explicado en el video de materiales. Lo que vamos a iniciar haciendo en este tejido es un anillo mágico. ¿Cómo hacemos el anillo mágico? Yo lo hago así. Sé que hay otras formas. Cada uno tiene su manera. Yo simplemente doy vuelta alrededor de mis dos dedos, del índice y medio. Y de esta aguja saco una hebra y busco la hebra que está unida al ovillo y saco una especie de cadenita. Ahí ya tengo iniciado el anillo mágico. Entonces, acá tenemos una. Vamos a sumarle 2, 3 y con estas 3 la tomamos como la primer vareta. Vamos a hacer 2 grupos de 3 varetas en esta primera vuelta. Entonces, hacemos una vareta, 2 varetas. Y teniendo en cuenta las cadenas iniciales, ya tenemos nuestras 3 varetas. Hacemos 2 cadenas. Esto va a ser el motivo del aumento, pero lo van a ver mejor en la segunda vuelta. Y seguimos con otras 3 varetas que van a ser el del otro lado. 1, 2, y 3 varetas. Ahí va. Entonces, acá tenemos, primera vuelta, 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Lo que vamos a hacer ahora... Uy, se mueve todo. Lo que vamos a hacer ahora es ajustar el anillo mágico, lo más que se pueda. ¿Sí? Y acá... El lado de cada vareta me estaría quedando como... Los dos lados, como este lado más largo del chal. ¿Sí? Y las cadenas, como la punta opuesta. ¿Lo ven ahí? Vamos a seguir con la segunda vuelta. Entonces, para la segunda vuelta, lo que hacemos es, subimos con 3 cadenas, giramos y vamos a hacer una vareta en el mismo punto. Esto es el aumento que lo vamos a hacer en todas, todas las vueltas. Nosotros acá, en la vuelta anterior, tenemos 3 puntos. Tenemos la vareta, las 3 varetas, ¿sí? De la vuelta anterior. En la primera, hacemos el aumento. En la segunda, como esta vuelta es de varetas y cadenas, vamos a hacer una cadena y vamos a saltear este espacio. Entonces, hacemos una cadena y salteamos este punto. Y en el siguiente punto, hacemos una vareta. Ahí se ve bien. El aumento, la cadena y la vareta. Ahora tenemos que hacer el motivo central del aumento. El motivo central del aumento, que es a partir de esta vuelta, y para todas las siguientes van a ser iguales, van a ser 2 varetas, 1, 2 varetas, 2 cadenas, 1, 2 cadenas, y 2 varetas más. Ahí ya se va viendo un poco más la forma del chal. Entonces, ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es repetir lo mismo que hicimos del otro lado. Vamos a iniciar con una vareta. Recuerden que tenemos que pasar por los 3 puntos anteriores. En la primera vareta vamos a poner una vareta. En la segunda vareta vamos a hacer una cadena al aire. Y en la tercera, que son las 3 cadenas de subida, vamos a hacer el aumento de este lado final. Hacemos 1, y 2, y 3. Hacemos 1,